Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Penelope Inks. Este caso iba a ser uno tranquilo. Pensé en leer un poco que sabía la historia y que estaba completa. Que aquellos que reportaron sobre el tema habían ya escrito todo lo que se podía. Pero descubrí que no era así. Y que en realidad la información provenía de una sola fuente que, a mi parecer, no dice del todo la verdad. No es del todo confiable. De hecho, mientras leía sobre el caso, hice un stream por Twitch en el que se puede ver mi cara mientras descubro detalles demasiado llamativos que describen la narrativa intencionalmente desfavorable hacia una de las partes de esta historia. No quiero decirles demasiado porque lo voy a explicar paso a paso para que se entienda mejor, pero sepan que es uno de esos casos en los que se van a dar cuenta que es mucho mejor siempre intentar comprobar de dónde viene la información que están leyendo. ¿Quién es la persona que les está dando esa información? Entonces, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La víctima en esta situación es Penélope Carmen Inks. Penélope es hija de Kevin Scott y Heather René Inks. Toda su vida, Penélope había sido educada en casa, haciéndolo conocido como homeschooling. Es decir, no iba a una escuela común y corriente, sino que le enseñaba a su madre en casa. No hay un montón que pueda decir sobre la niña, ya que mientras todo esto pasaba, ella era menor de edad. Y no se ha dado a conocer mucha información más sobre ella, más que nada por respeto a su privacidad o al menos lo que le queda. Heather Inks, por otro lado, nació el 12 de agosto de 1982. Se conocen algunos detalles más íntimos con respecto a su vida. Cuando Penélope era chica, Heather trabajaba como modelo. De hecho, también se dijo que trabajó como modelo nudista, ya que tiene, y de hecho después de este caso, se dieron a conocer algunas fotos de ella desnuda, en lo cual nos vamos a adentrar un poco después. Heather se hizo más que nada conocida cuando apareció junto con su esposo, Kevin, en el show del Dr. Phil. Si no lo conocen, les explico porque al final del video va a ser importante revisar qué se dijo en ese programa. Él es Philip Calvin McGraw, más conocido como Dr. Phil. Es una personalidad televisiva de Estados Unidos. Es justamente el conductor del show de Dr. Phil, que comenzó en el año 2002. Ha llevado también a una gran cantidad de gente con cualquier variedad de problemas diferentes. Muchos son exagerados para la televisión. De ahí justamente también salió la chica de Catch Me Outside, esta chica, muy conocida en internet, si se acuerdan de eso. Kevin y Heather fueron en el 2007 cuando su hija tenía tan solo 3 años porque tenían problemas con su relación. Era bastante mala, peleaban todo el tiempo y había distintas clases de abuso. Al final del show, Dr. Phil les recomendó separarse, pero de eso vamos a hablar un poco más tarde. Ella volvió a presentar denuncias de abuso contra su ex marido después de la separación. Digo esto de volvió a presentar denuncias porque ya lo había hecho antes, había presentado denuncias por el abuso que sufría de parte de su esposo. Y en 2013 entonces, un juez del condado de Galveston, donde vivían, aprobó una orden de restricción contra su ex marido. Después de todo esto, Kevin Inks se volvió a casar, lo cual también es importante para este caso, y lo que implica su nueva relación. Dicho todo esto, entonces pasemos a los hechos. Lo que voy a contar a continuación es lo que aparece en los diarios, los detalles más escandalosos que dieron a conocer y más tarde usaron de titulares. Sepan que esta historia en particular tiene dos partes, la que se dijo en los medios y la que probablemente sea la verdadera. Sepan que en este caso hay dos versiones de cómo sucedió todo y las razones detrás del secuestro. Entonces, el 27 de octubre del 2014, a cargo de su madre Heather, Penélope desaparece junto con ella. Apenas se entera, Kevin Inks realiza la denuncia por la desaparición de su hija, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años. El 29 de octubre, es decir, cinco días después, se encuentra el auto de Heather Inks debajo del Galveston Causeway Bridge. Ninguna de las dos estaba adentro y, según dijo el padre, no se habrían llevado muchas pertenencias. Heather llamó a su anterior casero, el dueño del lugar donde estaba viviendo antes de irse, y le pidió que le entregue unas cosas que había dejado allá. El mismo año ocurren dos cosas. La primera es que se hace una orden de arresto. Esto es porque Heather debía presentarse en la corte para discutir lo de la tenencia de su hija y, una vez que pasaron unos meses y no se presentó, decidieron mandar una orden de arresto ya que habían considerado que se había ido a propósito para evitar concederle la tenencia de su hija a Kevin. Algo que nos vamos a cuestionar más tarde es el hecho de que un juez decidió darle la custodia completa de Penélope a Kevin Inks. Y después de esto, al parecer, es que Heather huye con su hija, nunca presentándose a la audiencia. No sabemos, al menos no es un dato público, el por qué se le concedió la tenencia a Kevin. Fue entonces, después de que se hizo la denuncia, que comenzó la búsqueda de Penélope, que luego ganó atención en todo el país después de que Heather apareciera en la lista de los más buscados del FBI. Después de esto, los medios comenzaron a referirse a Heather como la modelo desnuda secuestradora o the nude model kidnapper. Esto debido a su etapa anterior como modelo local en Texas, ya que, como dije antes, se hicieron públicas imágenes en las cuales ella parecía desnuda y tomaron eso como que hacía modelaje desnuda. Cuando en realidad lo que más hacía era simplemente modelaje con ropa. También había comenzado a circular de parte de The U.S. Sun que Heather había aparecido en la revista Playboy, lo cual no es verdad. En realidad, Heather, al parecer, habría mandado unas fotos de desnudos, que son las que aparecieron más tarde, a la revista, pero al final no apareció. Este detalle justamente fue usado en su contra. Es por esto que les digo que el caso se volvió muy conocido y se le dio ese nombre. En 2015 también Kevin Inks contrata al investigador privado Philip Klein. Entonces, el caso sigue así por unos años hasta que la búsqueda de Penélope finalmente termina, cuando la policía de Madisonville, en Texas, localiza a Penélope viva, pero, según dijeron, para nada bien, el 3 de abril de 2020. Es decir, seis años después. Penélope fue encontrada en una habitación de hotel escondida y estaba en pésimas condiciones de salud. Es decir, desnutrida. La policía entonces arrestó a Heather Inks, de 37 años, en ese momento. Es también importante que sepan que ellos vivían en Texas, lo que quiere decir que Heather logró escapar de la justicia por seis años sin que nadie llamara a la policía en todo ese tiempo, en el mismo estado en el que habían desaparecido. Quiero decir con esto que me resulta muy interesante lo bien que las buscaron, si se entiende mi sarcasmo. Heather, que les había dado otro nombre y que anduvo esos seis años bajo diferentes seudónimos, llamó a la policía de Madisonville el 3 de abril porque quería pedirles ayuda a la policía, ya que creía que su exesposo estaba tratando de envenenarla con un polvo. Cuando la policía llegó al motel donde ella estaba, determinaron que no estaba en peligro de ser envenenada, pero después comenzaron a pedirle más información. Es decir, le preguntaron su nombre y algo no encajaba. Le preguntaban su edad, su fecha de nacimiento. Ella seguía dando datos erróneos o gente que no existía, hasta que logran dar con su verdadero nombre y ahí la arrestan. La policía encontró a Heather con un hombre no identificado, quien aparentemente es el padre de su segundo hijo. Su último esposo supuestamente no tenía idea sobre el pasado criminal de Heather, digamos esto de que se había llevado ilegalmente a su hija. El jefe Gilbert del departamento de policía de Madisonville dijo lo siguiente. Así que le preguntaron de nuevo, dio otro nombre y aparentemente este nombre era un alias que estaba usando y que estaba conectado con el nombre real, que era Heather Inks. La policía entonces registró la habitación del hotel y encontró a una adolescente muy débil que en realidad era Penélope, y ahí la llevaron a servicios de protección infantil y arrestaron a Heather. Desde entonces, Heather ha sido trasladada de la cárcel del condado de Madison al condado de Galveston. Ella se negaba a comer, vivía de Dr. Pepper y dulces. Está demacrada, pesaba 74 libras a la edad de 16 años. Está confundida sobre en quién confiar y en quién no confiar. Esto lo dijo Philip Klein, el investigador y director ejecutivo de Klein Investigations y también el investigador privado contratado por Kevin Inks. Klein también dijo en un comunicado de prensa que Penélope fue llevada para ser evaluada física y mentalmente después de todo lo que había pasado en esos seis años. Él también emitió un comunicado del padre de Penélope en el que agradeció a los oficiales por su trabajo para localizar a su hija. Quiero agradecer especialmente a los oficiales en el condado de Madison por su trabajo policial profesional y excelente que se realizó. Como pueden suponer, estamos muy emocionados en este momento y muchos detalles de la captura de mi ex esposa y mi hija aún no se conocen. Estamos pidiendo como familia que los medios y el público nos den tiempo para digerir los eventos y comenzar el proceso de unificación con Penélope. Entiendo que mi hija no está en un estado mental o físico para manejar más estrés. Les voy a dejar acá un video que Kevin Inks hizo y subió a YouTube cuando su hija todavía estaba desaparecida. Terribleidad. Nora列s a ver las dos habilidades que me hicieron экран". Las listas de hurtす cosas. Las listas de libros electrónico las c段jas de puertas que me desconevency para mi bila. Tú le ves a vos the likesčas de parka. Estas cusas de aquí. Ví obtaining de topics de refrigerator. Ya sé cu Style Si te lo haces, si te lo haces, si te lo haces, si te lo haces, si te lo haces pronto. Pero no te preocupes porque no te preocupes porque no te preocupes por nada. La otra cosa que voy a hacer es decirle que me voy a lo que quiero, que me voy a ser el padre que necesito y merece. Si tienes la oportunidad de ir a una casa, a una policía, o a alguien y llamar 9-1-1, Call the police, call the FBI, the marshal's office, Lord Philip Kline Investigator. Every time my phone rings, I wonder if today's the day. I get the call where you're found, but I'll never give up hope. I'm going to take you on vacations with us. I have one planned in a few months and there's nothing that I would like better than to have to purchase another airline ticket for you to join us. I wonder how your schooling's going. I know that you were very, very smart before you left, so I wonder if there's no telling what you could do now. And every year that goes by, you're getting a year older. So you're going to be 12 this August, and that'll give me six, seven, eight years before you're in college. And then you'll be on your own. I've got a dog for you. I was hoping you would be here sooner, but Zeus misses you too. He hasn't met you, but I've told him about you. And I've already purchased a nice bedroom set for you with the house just waiting for you, brand new, because I want you to have your yard. I want you to have your room. I want you to paint it and decorate it the way you want it. Make your own choices on what you would like. Love you, and I do respect you. You would, and I miss you. I remember getting me multiple books every week, and you would read through half of them in a day. And I remember you had a moth, and it had eggs. The moth died, and you incubated the little eggs, and they hatched into little larvae. And you called me up about 10 o'clock at night, and I went down there and looked at your little baby moth larvae with you. You are fascinated by animals, and that's why I bought that electron microscope for you, because I know you like to analyze and look under it. But I want you to know that I still have that. It's here waiting for you too. Your grandmother and grandfather are very looking forward to seeing you again, and I hope that you're back in my arms before Christmas, because it would be very special to be able to take you to the family. You're not alone, and nobody, not a single one of them, blame you for anything in this. Because every night, I try not to let bad thoughts come, but I just pray for your safety. I don't care what you've been told. Go to a neighbor's house, pull a police officer aside, tell him that you've been kidnapped. So until I can hold you in my loving arms again, I just want you to know that you're a thought of, and I never gave up. I wouldn't even know your voice right now if I heard it, and that saddens me. But until then, you're loved and you're missed. Hasta acá aparece una historia bastante simple que terminó bien. Su madre se la llevó al perder la batalla por la custodia, la ocultó, maltrató y por fin la encontraron. Heather fue a prisión a la espera de un juicio y su fianza fue fijada en unos 30.000 dólares. Sin embargo, no todo es lo que parece. Y como les venía diciendo, hay unos detalles muy importantes a los cuales prestar atención. Después del show con Dr. Phil y de que empezara la pelea por la custodia de Penélope, Heather había comenzado a grabar a su ex esposo cuando la llamaba para quizá intentar capturar algún momento importante. Tenemos de esto dos grabaciones que voy a dejar acá, aunque también les dejo los links de dónde encontrarlas para que las puedan ver, escuchar completas, porque acá no las puedo poner enteras y no quiero que crean que saco cosas de contexto. Pueden verlas completas si van a los links en la descripción. Pero, por ciertas razones de YouTube, no puedo poner todo completo cuando pongo videos, así que tengo que cortarlos. No puedo verlas con mi hija que gustara, pero no puedo conocer mi hija que me gustará. You can see her… And I should be able to… You can see her on your visitation days. What you're saying is that's not good enough. Bull shit that I have to have a supervisor. I've never beaten my child. I've never molested my child. I've never… There's ****. I'm not a drug addict, I'm not an alcoholic, I'm not on any prescription medication, there is no reaaaason why I shouldn't be able to see my daughter on a normal basis like every other father that's actually done buch- 건 me has rights to. Kev, if your child wants to hurt herself rather than be alone with you, does that matter to you? It's b 급. What happened between me and you is one thing That has nothing to do With me and her I will always be her father She will only be 8 years old At one point in her entire life And I don't want to waste Time I would rather waste money Because time is more important to me If you don't understand that I understand that I understand that However your daughter Will talk Your daughter is of a talking age Where she is afraid of you She doesn't want to be alone with you I said in my interview When they were here I said something about that I said I didn't complain with the abuse It happened because I was afraid We got divorced when we were here That was in my pre-interview thing When they were here at the house filming All they got to do was look at that Well you know they went through my laundry list Of things that were done to me as a child But you had a lot of the same stuff done to you Your dad physically abused you You were molested by your babysitter And your parents made you have a relationship With the woman until she's an adult Then you strangled me Because I didn't want to meet your child molester I mean Dr. Phil interrupted me When I was trying to say that You strangled me when you didn't want me to meet Colleen That's kind of weird And I didn't say you couldn't be with Colleen I said I didn't want to have anything to do with her Because she molested you Well just make this DVD And listen Make the DVD and the drama ends Ask him to look at the freaking thing When they were here filming I said it on film already I asked them to But they said Dr. Phil doesn't have the time But they said if we send him a DVD He'll look at it Your mom knew about the abuse When I told your mom you were threatening my life She said well if something happens to Penelope I'll breastfeed her I don't know any grandmother who says that To their daughter-in-law So what do you want? What the hell do you want to come to all this? What should I do? Should I just kill everybody? What do you want me to do? I just want you to tell the truth That's all When you tell the truth Why do you keep dragging all this? Y quería llegar a esta parte Les dije al principio que en un momento Me puse a streamear en Twitch Mientras seguía armando este guión Estaba trabada Había descubierto dos páginas de Facebook Que tenían información sobre el caso Y en ese momento En medio de la confusión Decidí releerlo todo Mientras streameaba Y explicarlo para entender Lo que estaba pasando Como quien estudia en voz alta O le explica a algún familiar o amigo Lo que está estudiando Para poder entender más Es entonces Mientras leía que me di cuenta de un detalle La única fuente acerca del caso Que los medios siguieron replicando Y que ha dado los nombres A los titulares que muchos periodistas usaron Era ni más ni menos Que el investigador privado De Kevin Y el problema en sí No es ese Que sea el investigador privado Contratado por el ex esposo abusivo De Heather Que ya vamos a llegar a eso No quiere decir que esté mintiendo Pero lo siguiente que entendí Fue mucho peor Mientras buscaba información Sobre Playboy y Heather Encontré esta página FindFugitiveHetherInks.com Una página entera Hecha para hablar del caso Pero demasiado enfocada En Heather Cuando en realidad Se intentaba buscar A Penélope ¿Y quién la firma? ¿Quién hizo esta página? La respuesta es Philip Klein El investigador privado De Kevin Y de hecho Deja al final El sello de su empresa Que pueden ver ahí Siento que cualquier cosa Que haga para describirla No va a dar a entender Lo que quiero expresar Así que directamente Les voy a leer Las cuatro solapas De esta página Vamos a verlas juntos De hecho Ahora Por eso traje la notebook Está acá Hoy Vamos a leer esta página Juntos Porque es Extremadamente interesante Lo que se puede descubrir Como pueden ver Igualmente está Mal traducida En inglés Se entiende más Lo que dice arriba En el título En realidad es Buscada Fugitiva Heather Inks Y abajo está el título De The Nude Model Kidnapper Que no está bien traducido acá Porque dice El secuestrador De modelos desnudos No es así En realidad quiere decir Algo como La secuestradora Modelo nudista Vamos a ponerle ese título Eso es a lo que hace referencia Y de hecho No es como Comunican algunas páginas Que el FBI Se refirió a ella De esta manera Sino que Más bien Él Al hacer esta página Él fue Quien se refirió A este caso Y a Heather Inks Como The Nude Model Kidnapper Entonces Hay una foto Como corresponde La están buscando Dice Heather Renee Inks Es actualmente Una fugitiva buscada Que reside en el condado De Galveston Texas Hasta ahí está todo bien Porque la mayoría Del primer cuadro De lo primero Que muestra la página Es información acerca del caso Que está siendo buscada Por el FBI Y que puede estar armada Y ser peligrosa Además después Se añadió la posibilidad De que fuese suicida Tiene su licencia Abajo de todo A dónde llamar Al FBI Al 911 O directamente A la investigadora Del caso Si se tiene alguna pista Hasta ahí De vuelta está todo bien Y después pasamos A la página A la solapa Que dice Solamente Heather Inks Es decir El lugar donde se la escribe A ella Y acá Es donde se puede ver Lo peor Esto es lo que dice la página Heather Inks Se crió y pasó La mayor parte de sus años En Florida Central Ella no tuvo éxito En la escuela Lo cual es falso En realidad Le iba bastante bien En la escuela Empezó a hacer la universidad Antes de terminar la secundaria De hecho En un programa de créditos dobles No es necesario explicar Quedó embarazada Y perdió un hijo al nacer Según familiares y amigos Se volvió irracional E incontrolable En su proceso De pensamiento Y conocimiento De la realidad Y acá quiero hacer un paréntesis Yo usualmente Uso este tipo de frases Como familiares y amigos En mis videos Porque realmente No tengo tiempo De citar A cada una de las personas Que puedo leer En diferentes diarios O se ven en los documentales Pero En una página En un diario En cualquier fuente Que realmente tenga Algo de credibilidad Estos nombres Se muestran Acá Él en ningún momento Dice ¿Quién? Asegura absolutamente Nada de la vida de Heather Y eso es un problema Porque sigue También durante este tiempo Aspiraba a convertirse En modelo de desnudos Un ejemplo De sus obras Aquí Sin permiso De absolutamente nadie Porque claramente Heather no le iba a dar Ese permiso Muestra las fotos De Heather Inks Desnuda Las cuales voy a censurar Obviamente ustedes No las están viendo Acá en este video Pero está desnuda Los miembros de la familia Les dijeron A los investigadores Que ella intentó Enviar sus fotografías A Playboy Sin embargo Playboy también Las rechazó Según los entrevistados Heather Inks Intenta colocarse Como una víctima Y se aprovecha De hombres mayores ricos Que le muestran Su atención Y le compran cosas Y el resto Es información normal Ahora La tercera solapa Es acerca de Penélope La niña secuestrada Y empieza Penélope Carmel Inks Es una niña De 12 años Que se cree Que está con su madre Heather La niña sufre Estrés postraumático Y síndrome De alienación parental A manos de su madre Quien de nuevo Es muy manipuladora Según la niña Su madre Intentaría inventar Historias horribles Sobre su padre Y rechazaría Las visitas programadas Del padre Esto es Una mentira Lo otro No lo puedo confirmar De ninguna forma Porque de vuelta No hace sus fuentes Y no puedo ver A quien entrevistó Pero esto es una mentira Y vamos a ver después Por qué Porque está en el show De Phil Se sabe que miente A la policía Y a las personas Que la rodean Penélope se describe Como muy cariñosa Con todos los que Entran en contacto Con ella Ella te dirá Que ha sido secuestrada Si está lejos De su madre Sin embargo Si la madre se entera De que está hablando Con alguien al respecto La castigará Muy duramente Con golpes y gritos Según los informes De los médicos Que la atienden Esta niña Corre grave peligro De salud mental A manos de su madre Y la última página Habla más acerca De todo lo legal O al menos Eso promete con el nombre Lo cual no cumple El abogado Se ha negado a cooperar Y se supone Que la prófuga Sabe que tiene Órdenes de captura Se sabe que la fugitiva Inks busca Hombres mayores Con dinero Se queda con ellos Un tiempo limitado Y luego se va Acusándolos de crímenes Horribles Como violación O palizas No hay registro De tal cosa No se sabe Quién le preguntó Y no he podido Encontrar ninguna Denuncia de parte de ella Hacia otra persona Que no haya sido Su exesposo Cabe decir Que las denuncias Hacia su exesposo Así como también Todo lo que pasó Legalmente con su hija Está en internet Se puede encontrar Mientras que Esto que está Asegurando este hombre No Y sigue Ella les dice Que si le dan Grandes cantidades De dinero No llamará A la policía De vuelta No sabemos Quiénes son estas personas No hay testigos Conocidos Y no dio ningún nombre Tampoco hay diarios Tampoco hay periodistas Nadie que haya Podido preguntar Sobre esto Que esta persona Está asegurando En el siguiente párrafo No asegura Pero dice Algo que Tampoco sabe También puede estar Asociada Con la industria Del porno Ya que ahora Está quedando desesperada Por obtener dinero Para seguir huyendo Y vivir en el sur De california Él hizo previamente Una teoría acerca De que puede Que se vaya a california Porque tiene razones Para estar ahí También tiene familia Pero en realidad Ella estaba en texas Nunca se fue de ahí Se movía por texas Pero nunca se fue a california También puede estar Involucrada en películas Porno actuales Y ocultar su verdadero nombre A esas compañías Si está involucrado En esa industria Le instamos a que la denuncie Si ha tenido alguna relación Con ella Y firma toda la página Con su logo De la empresa Klein Investigations And Consulting En mi opinión Hay una clara Intención De difamar En esta página Hay testimonios De gente Que jamás es nombrada Cosas que asegura Que son claramente Para dar un perfil Malo de Heather Y encima de todo Hace estas acotaciones En lugares en los que En realidad No corresponde ponerlas Como les mostré En pestañas Que no tienen nada que ver Por ejemplo Dentro de las cosas Que supone Para difamarla Está todo esto De que puede Que Heather Esté en la industria Del porno Y de que estafa A hombres viejos ricos Pero no hay ningún Testimonio de ello Realmente Es decir No hay nadie Que salga a decir Sí Yo fui uno de esos Hombres viejos ricos Estafados Esto lo pone además En la solapa De asuntos legales Lo cual no tiene nada Que ver con el caso En sí Pero además Tampoco tiene que ver Con esa solapa Este hombre Como dije antes Es una de las únicas Fuentes del caso Que todos los periodistas O la mayoría De periodistas Que vi Usó El principal problema Dentro de todo esto Es que lo que él dijo Se usó como titular Y toda la gente Que conoce el caso A partir de esos titulares Piensa que las cosas Fueron tal Cuales las dijo El detective Cuando él no es Agente de policía Del estado Ni tampoco agente Del FBI De hecho Ellos Apenas dijeron Cosas sobre el caso Hasta ahora Una de las cosas Que él dijo primero Fue que la niña Pesaba unos 33 kilos Más o menos Al momento en el cual La encontraron Ese dato No viene de la policía Sino que viene De él También dijo Afirmó Ante los medios Que ella se alimentaba De Dr. Pepper Es decir La bebida La gaseosa Y golosinas Estos fueron Los titulares Dentro de lo que estaba leyendo Encontró una página De Facebook Que da un poco Más de información Sí apunta Sí apunta más Para el lado De Heather Pero da documentos Oficiales Presenta videos Un montón de cosas Que este hombre No hizo Y dentro de eso Las personas responsables De esta página De Facebook Afirman que la niña No pesaba 33 kilos Sino que pesaba Unos 52 Más o menos Porque esto Está traducido De 115 pounds Que es para su estatura El peso Normal El peso Tirando A una persona Muy flaquita Pero dentro De lo que se espera De una niña De 16 años De su altura Y realmente En este caso Es creerle A una parte O a la otra Porque no tenemos Fotos de la niña Por supuesto Por su privacidad Así como tampoco Tenemos Ninguna declaración De parte suya O al menos Que yo haya encontrado O que yo conozca Pero lo que les puedo decir Desde ahora Es que este hombre No tiene forma De garantizar Que ella se alimentaba Con Dr. Pepper Y golosinas Es que no hay forma Porque en realidad No estuvo ahí Y la niña Como él mismo dijo No confía en la gente Y por lo tanto No le va a decir Que estuvo comiendo Esto lo afirmó Desde el primer día No es que Pasó una semana Y dijo Bueno Después de toda la información Que reuní De parte suya Puedo declarar esto No Desde el primer momento Dijo eso Entonces No puede saber nunca Con qué se alimentaba El padre mismo dijo En su declaración Que hizo pasar por él Que la policía No estaba dando Mucha información Acerca del caso Ni a ellos Entonces Por todas estas razones Se me hace muy difícil Creerle a este hombre Para mí Tiene mucha pinta De difamador Y lo peor de todo En realidad Y por lo que Hice toda esta parte Del video Es porque Me parece necesario Expresarles a ustedes Que lo que dice el título Puede no ser la verdad Porque claramente Mucha gente Interpretó este caso De la manera En la cual El investigador privado De Kevin Quiso Y lo que es El lado de Kevin Se pone peor Porque tengo que darles Más información Con respecto A quién es él Qué hizo durante su matrimonio Y qué hizo después Como detalle extra Dentro de lo que es Difamación de parte De este hombre Me parece un poco ridículo El título Que le puso A Heather El que está Al inicio de la página Que ya les mostré The Nude Model Kidnapper También traducido A la secuestradora Modelo nudista Este como dije antes Es el nombre Por el cual Algunos medios Se refirieron a ella Pero que en realidad El investigador privado Puso Repasemos nombres Que hemos visto De criminales Más famosos Como The Toolbox Killers O los asesinos De la caja de herramientas Tiene sentido Como les mostré En este canal Mataban gente Con sus herramientas Torturaban Mujeres Con ellas El asesino Del martillo También Es un gran ejemplo Mismo concepto Y así en la mayoría De casos El nombre que le puso Implicaría que ella Va por la vida Secuestrando gente desnuda O que Esto del modelaje nudista Es parte de su personalidad Cuando en realidad Ella en su ficha De modelaje Decía que no hacía Desnudos como trabajo Ni siquiera era su trabajo En ese entonces Sino algo que había hecho De más joven No era tampoco Algo destacable En general Sino una herramienta Más para difamarla En síntesis Que el nombre que le puso Me parece Una ridiculez Los periodistas No tienen por qué Advertir de todos Estos detalles A sus lectores Es más un asunto moral Pero lo que sí corresponde Es no usar lo que dice El investigador privado Del padre Como fuente Para afirmar nada Mucho menos Como para ponerlo En el título Como una afirmación Porque él No es una fuente confiable Fuente confiable Fuente confiable Como dije antes Era un agente de policía O un agente del FBI Quien está viendo la escena Y habla desde la examinación De la misma De la habitación de hotel Y de lo que hay en ella No asegurando algo Que no sabe Parte de lo que el detective Le dijo a los medios Era que la niña No había ido a la escuela En todo ese tiempo Que había perdido años de clase Sin embargo Como les dije antes Ella siempre fue educada En casa Esto por supuesto Él lo sabía O debía saberlo Por la cantidad de años Que había pasado Con Kevin Pero supongo que lo dijo Para causar más controversia Para dar un poco más de lástima En el caso Realmente lo único Que el jefe de policía De Madisonville Dijo Fue que la chica Estaba demacrada Y que su estatura corporal Era muy pequeña Cosa que en general Era verdad para Penélope Porque es una niña De cuerpo chico Como su madre El investigador privado Llegó a decir Está siendo desprogramada Porque dijo varias veces Cuando la recuperaron Que le habían lavado El cerebro Es curioso que este hombre Use supuestos en su página Donde dice Lo que quizá Esté haciendo la madre Intentando difamarla Pero después asegure Que Penélope Solo comía golosinas Y gaseosas Cuando no tiene forma De comprobarlo Más que investigador privado Parece amigo De Kevin Inks Ojo Que también este investigador Dijo que las acusaciones De Heather del maltrato Que Kevin mismo dijo Eran verdad Eran en realidad Exageradas y falsas Pero hay un detalle Que Philip Klein No menciona Y es que en el 2017 Kevin fue acusado De agredir A su nueva esposa Nicole Inks Según registros judiciales Pero el caso finalmente Fue desestimado Como ocurre En muchos otros casos De abuso Es decir Heather no fue la única Que sufrió abuso De parte de él Quiero también que entiendan Que el hecho De que haya sido Contratado por Kevin Y que siguiera el caso Junto a él Quiere decir que Ven las cosas De la misma forma Que Kevin entiende Como su investigador privado Habla del caso Y de su ex esposa Y que dentro de todo Le parece bien Como les decía Encontré una página De Facebook Del caso De gente que defiende El lado de Heather Les diría entonces Que tomen toda la información Con pinzas De ambos lados Ya que como vieron No se puede confiar del todo Dicho todo esto entonces Pasemos a la parte De Dr. Phil La pareja fue al show Previo a que todo esto Se desencadenara Antes de comenzar A leerles El transcripto Del programa Quiero decir que Ambos padres Son bastante malos Para su hija Y acá Se demuestra Pero Dr. Phil Toma más el lado De Kevin Por alguna razón Y lo vamos a ver Ahora Aclaro de nuevo Voy a estar leyendo Transcriptos Ya que el capítulo Oficial No lo pude obtener Y aunque lo hiciera Igualmente No puedo ponerlo Por copyright Has amenazado con Aplastarla Hasta la muerte Criticó el Dr. Phil A Kevin Inks Durante la grabación Del programa Tú le dijiste Que si fuera un perro Le dispararías Le pusiste un cuchillo En la garganta Le retorciste el pecho Cuando estabas enojado Le enseñaste a tu hija A llamarla la palabra Sé Y que te imaginabas Yendo a la cocina Sacando un cuchillo Para carne Y apuñalándola Hasta la muerte Kevin Inks Ahora de 49 años Admitió que tenía Un problema de ira Y que buscaba ayuda Pero minimizó Las amenazas físicas Estoy tratando De alejarme de Heather Dijo Kevin Inks Al psicólogo No estoy tratando De atacarla Eventualmente Llegué a mi punto de quiebre Y la intimidé Estoy devastada Por todo lo que Mi hija ha visto Penélope es testigo De cómo Kevin Me maltrata todo el tiempo Porque ella está conmigo Todo el tiempo Explicó Heather Penélope se comporta mal Por lo que ve En nuestros conflictos Revela Kevin Sé que la está afectando Sus rabietas Y las cosas que hice Como Te odio papá Kevin explica Que su hija Comenzó a usar Malas palabras En un ataque de ira Le dije Escuchas lo que dice Mami Está actuando Como una C C word No voy a repetir El insulto que dijo No hace falta Pero es una palabra Bastante fuerte Y él A continuación Dice que le explicó A su hija Qué era esa palabra La deletrió E incluso intentó Que la dijera Heather dice Que Penélope Ya no actúa Como una niña normal Cuando mi hija Está enojada Con otro niño Corre hacia él Y quiere estrangularlo Las imágenes tomadas En la habitación De Kevin Y Heather Muestran a Penélope Sentada junto a su padre Diciendo Papá engañó Ahí en realidad Lo que dijo es He cheated Refiriéndose a que Papá engañó A mamá Kevin se queja De que la niña Sepa esas cosas En el programa La realidad Que se puede observar Inmediatamente Es que Penélope Siempre estuvo en el medio De toda esta situación Su madre la llevaba Consigo todo el tiempo Cuando peleaba con Kevin Y él gritaba Frente a la niña E incluso en algunos casos La incluía en las discusiones Como vimos antes Esto de enseñarle La palabra con C Heather también habla Acerca de como Kevin La golpeaba Y como también llegó A tomarla del cuello Casi asfixiándola Y poniéndole un cuchillo Kevin admite Haber hecho tales cosas Pero se excusa Dentro de él No me dejaba solo Cuando se lo pedía Él explica Que le pedía espacio A Heather Y ella no lo respetaba Y lo seguía Es decir Esto es un discurso En el cual la culpa De sus conductas violentas Esto es inexcusable Y Dr. Philly En realidad En lugar de simplemente Decirle que está mal Se dirige más bien A Heather Diciéndole que Debía darle su espacio Otras personas Que han presentado el caso Dicen que Debía dejarlo solo Que dentro de todo Si una pareja te pide Que la dejes sola Entonces te vas Que no seguís la pelea Quieren su espacio Y eso es verdad Eso está bien Sin embargo En esta ocasión En lugar de simplemente Explicarlo Sirve más como excusa Para decir que Por eso La ahorcó Por eso Intentaba asfixiarla Por eso le dijo Que tenía fantasías Acerca de sacar un cuchillo Y matarla Acá tengo que abrir Un paréntesis Y es que Él sí notó algo De parte de Heather Que no debería hacer Y es que Ella llevaba a su hija A donde están los problemas Es decir Como él lo describe A la batalla A que vea en primera persona Todo Es decir Físicamente la tenía encima Cuando discutía con su esposo Y también en el programa Le llama la atención Por hacer eso Que evidentemente Está muy mal De hecho Está muy mal Que ambos padres Simplemente quieran Ponerlo en el medio De toda la situación Que pelean enfrente de ella Es una cosa Pero que encima Muestran estas conductas Tan cerca de ella Conductas tan violentas Más allá de una simple discusión Es inaceptable Kevin en ese momento Admitió que él era Física y emocionalmente Abusivo con su esposa Dado todo esto Pueden ver La gran contradicción En la cual cae El investigador privado De Kevin Negando Todo lo que pasó Porque no es solamente Que estaban armando Un show Para el programa de Phil Sino que Heather Lo denunció Denunció Lo que le hacía Y de hecho Sacó justamente Una orden de restricción Contra él Para que no se le acerque Después del divorcio Ya saben A mí me enojan Muchos los casos de niños Me enoja también Cómo funciona el sistema En el que Se da la tenencia A uno de los padres Creo que en demasiados casos No se escucha Cómo corresponde El problema real De cada familia Y por tanto No se trata como debe Para mí Este fue uno De esos casos Para el momento En el que piden La custodia De Penélope Ninguno de los dos Estaba en condiciones De tener una hija De manera permanente A su cuidado Deberían haber intentado Ubicarla con otro familiar Y creo que el hecho De que se tuviera Todo este material De Dr. Phil Hacía más fácil Descifrar ¿Qué hacer con Penélope? Pero lamentablemente No fue bien usado Y encima de todo Tardaron muchísimo tiempo En encontrar a la niña Es decir Un pésimo trabajo De la justicia De principio a fin Perdón Ni siquiera lo hicieron Ni siquiera encontraron A Penélope Porque fue Heather La que llamó a la policía Quién sabe bajo Qué clase de razonamiento Ella le dijo a la policía Que creía que su ex esposo Estaba intentando Envenenarla ¿Por qué diría algo así? Bueno Algunas personas apuntaron A que estaba bajo los efectos De alguna sustancia Sin embargo También se puede decir Que estaba paranoica Que tal vez Tuvo paranoia Todo ese tiempo Que esperaba Que su esposo La fuese a matar Un detalle más Que debo añadir acá Justamente es que Un tiempo después De que desaparecieron Kevin entró a la casa Donde estaba Heather Previamente Donde estaban viviendo Antes de irse Él grabó un video Como queriendo mostrar Las condiciones del lugar La gran pregunta Que nunca se respondió Es ¿Cómo entró a la casa? ¿Tenía las llaves? ¿O se las dio el dueño? Porque son dos cosas Muy diferentes Si se las dio el dueño Entonces no las tenía Pero si Previamente Estaba en posesión De estas llaves Y podía entrar cuando quisiera Es obvio que Heather Podría tener miedo Es recién ahora Después de que sucedió Todo esto Que la justicia Le pidió al show De Dr. Phil Todo el metraje De su episodio Con la pareja Tampoco se entiende muy bien Con qué razonamiento Se le dio la custodia completa De Penélope a Kevin Teniendo denuncias Prueba del maltrato Hacia su madre Y por supuesto Esto implica El daño psicológico Que le hizo Y que le podía hacer Si se volvía Su único tutor legal ¿Por qué le querían Dar la custodia? Por lo que sé Todavía no es publicar La respuesta A esta pregunta En el show más tarde También ocurre esta secuencia Tienes problemas De tu pasado Que no has resuelto Dice Kevin Enumerándolos Ser abusada Secuestrada Violada Huir de casa muchas veces Emanciparte cuando tenías 13 años Vivir en la calle Y huir Vivir en los porches Traceros de la gente Hacer autostop A la escuela Con camioneros Cuando estabas en la secundaria Así es Responde Heather Y crees que estás bien Continúa Mira a la cámara Y di Creo que estoy bien Heather sostiene La mano de Penélope Penélope estaba ahí La verdad que Muy raro el comportamiento De parte de los padres Y el show De dejarla más en el medio De toda esta pelea Entonces mira a la cámara Y dice Doctor Phil Creo que estoy sana Y normal Porque no quiero Que me maltraten Solo porque pasen Por esas cosas malas No significa que eso Tenga que continuar Por mí Y por mi hija Heather Ings Ha sido acusada De interferir Con los cargos De custodia de menores En el condado de Galveston También enfrentó Cargos federales Por fuga ilegal Para evitar El enjuiciamiento Estuvo detenida Con una fianza De 30 mil dólares Según los registros De la cárcel De ser declarada Culpable de los cargos De interferencia En la custodia de menores Ella podría enfrentar Un máximo de dos años En una prisión estatal Esto lo dijeron Los fiscales Solicitó en ese entonces Un abogado designado Por el tribunal Finalmente Después de todo esto El caso de interferencia De Heather Ha sido desestimado En octubre del 2021 Y desde ahí No tengo más información Sobre qué pasará O está pasando En el caso Es decir No tengo idea De cuándo La van a liberar Con este caso Puedo decir Que ahora sé Cuáles periodistas Me gustan Y son aquellos Que sintieron Que había algo Raro en esta historia También me hizo Dar cuenta Por supuesto A qué periodistas No les haría caso Y no soy la única Los comentarios En lo relacionado A lo que pasó En Dr. Phil Cuando la culpa A Heather También le sonaron Mal a muchas personas Y el video Que subió Kevin Inks A YouTube Ese que les mostré Extrañando a su hija Y pidiendo que vuelva A algunos Se les hizo nefasto Presume mucho De todas las cosas Materiales que tiene De su hija Y está Unos 8 minutos Intentando dar lástima O eso es lo que Me pareció a mí Aunque puede que ustedes Tengan una opinión Diferente Obvio que a pesar De haber buscado Todo esto No tengo idea De qué es lo que Sucede en la vida Personal de estos individuos Y no descarto Que ambos padres Pueden estar muy mal O que uno de ellos Está mintiendo Entonces díganme Qué opinan ustedes Con respecto a todo Lo que les mostré Esto es todo lo que Pude obtener De parte de Kevin Más que nada Habló su investigador Por eso lo puse Tanto también Así que díganme Teorías Algún comentario extra Algo de información Que tengan ustedes Algo que hayan visto En las noticias Acerca de este caso Cualquier cosa Pueden dejarla Abajo en los comentarios Estoy esperando Sus opiniones Con esto Que me sacó Un poco de quicio Pero bueno Acá están los patreons Y los miembros Del canal Gracias por apoyarme A través de esos medios Y sin nada más Que decir Acá tiene un video nuevo Acá tiene un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos En otro video Adiós 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 Adiós